hola mira esta es new day y está un poquito retrasada esta planta digo pues qué le pasa esta planta es flor jumbo y normalmente está frenando todo el año también por eso me ha gustado tenerla que es colección más económica es como colección de 30 dólares pero me ha gustado pero esta vez dije pues qué le pasa y a veces uno tiene que ver pues si siempre es buenísima flor y esta se me había muerto el año pasado el año pasado perdón y la volví a conseguir porque me gustaba porque era una flor como copa grande llena de floración un bouquet grande y esta me lo voy fijando porque está chiquita que le está pasando verdad miren aquí lo que yo digo que a veces les chupa el tallo nomás no sé por qué pasa esto alguien que sepa por qué pasa y pienso que es el sol no sé pero mira aquí está bien hace cuenta que aquí les chupó el tallo todo aquí el tallo todo lo que voy a hacer yo voy a cortarla porque lo que ha visto mi experiencia que se va chupando chupando como que la planta pues si ya no va no va a poder servir aquí bien obvio ya se ve cómo está ella y es flor jumbo jumbo gigante y está no no va a estar bien porque aquí está como chupada se cuenta que yo pienso que como el tallo de chupó el tallo y es más difícil para que llegara nutrientes de la raíz no sé y lo que voy a hacer con estas cuando a veces pasa esto yo les corto les corto aquí y voy a intentar de cortarle aquí también ojalá que no tenga pudrición y nada y donde encuentre a ver si puedo ahorita con una mano hacerlo a ver si me animo a hacerlo ahorita con una mano pero no me les quería enseñar que a veces eso pasa pero lo bueno que también otra cosa que les quiere explicar es que no lo tiren porque a veces aquí salen salen aquí por abajo como que retoños porque me ha pasado con una y dije oh wow salen retoños y no la tire y la tengo allí y yo creo esta es también pues de algo a nada pues menos tenga retoños y no prenden estos tenga retoños y que un día te va a dar esta floración o un esqueje verdad pero que este yo creo que no me voy a animar a cortárselo ahorita pero como si le voy a cortar hace cuenta que lo voy a cortar aquí y cortar aquí también ser otro esqueje y a ver si me prenden nunca ha plantado de este esqueje pero a ver vamos a ver y también aquí les quería enseñar otro ejemplo mira estas el tamaño también por abajo ando voy buscando y verdad y el que busca encuentra y esta es la super millionaire princess una roja que tengo yo enfrente de mi casa pero mira toda la raíz que tiene igual le voy a echar aquí está enraizador en esa orillita pero eso sí los voy a poner aquí afuera las voy a plantar y las voy a poner aquí afuera como yo creo que les dé sombra más para calarlas unos días sombra perdón sol de mañana y sombra de día después voy a echar acá afuera con las demás porque ya tienen raíz así verdad y mira como aquí también es esta otra mira esta mi mamá me la pidió tanto es una child's collection está llena de semilla también pero igual la jale porque si es una nueva planta mira todas las raíces que tiene es así era una planta completa está realmente en pos si lo voy a echar aquí poquito cal miren allí ese pedazo no cal está enraizador allí para que te ayude allí pero igual está la mesa la voy a hacer el mismo proceso para todas estas les voy a poner aquí en mi porche en la que caer en sol de mañana y sombra de todo el día y después como a la semana o dos las saco para afuera porque ya tienen raíz ellas y mira también esta es otra la con esta la pink angel también la que saqué hace rato en el vídeo que vieron aquí está como está también le pongo rezador allí nos voy a plantar y está esa es una muy princesa también un princesa también viene bonita que está primero también tiene raíz con un poquito enraizador igual no proceso con todas mis orange butterflies también como son estas miran les corte según yo un esqueje y también tenían raíz porque estaban bien pegadas hacia la tierra y también tenían raíz en un lado verdad entonces también les voy a poner enraizador también está está igual les ponemos enraizador y las plantamos en esas macetas pequeñas y ya como en ya cuando tengan esta buena raíz ellas yo yo después les voy a enseñar el proceso ya cuando yo cuando las cambio de este bote es cuando tienen la raíz hasta acá abajo hasta acá en el bote que la puedo sacar y que vea la raíz que llega hasta el bote de abajo es cuando yo las saco y las pongo en un galón pero por pronto se quedan se van a quedar aquí y ayer también se me pasó que en unas plantas esta se me olvidó echarles enraizador pero normalmente si les he hecho enraizador está pero nomás es que decir que por tal razón se me pasó no le no le puse enraizador en el esqueje segundo y tercero del uno de los vídeos pasados cuando les enseñé cómo planto mis esquejes y nomás para que sepan que si les he hecho nomás que se me fue se me fue la onda allí en ese ratito y después vi el vídeo otra vez y me di cuenta mira aquí van los por el proceso de mis esquejes dije me voy a poner a cortarlos ya todo está listo y tengo que cortarles y hacer esquejes y a ver cómo me prenden estos tengo un poquito de todo de las que voy viendo unas pink angels que puse aquí está una nueva reinas esta es una nueva reina allí está una sam baby boom está aquí puse unas angel blessing también está una lucky jade también esta lucky jade puse una de esas a veces las plantas ocupaban que les cortara porque están muy como se llama muy pegados esta tiene muchos esquejes y lo tengo que cortar esta está bien chiquitita pero ahorita esta tengo un vecino que tiene un naranjo y le pegó una de mis plantas y le quebró la punta y le tuve que plantar y aquí lo voy a es la la queen lavender 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 queen la arena de la lavanda y es una morada está ya colección muy vieja pero igual ahorita me lo noté que la naranja le cayó el mero mero tallo de arriba y la quebró en un pedazo y ahí la plantea y a ver si me da porque porque el otro está bien pero pues sí le puse cal en la parte de arriba a ver pero todos sí más les quería enseñar ahorita lo que voy a hacer aquí vamos plantar hacerles el hoyo como les había dicho así a ver si puedo quita mi cal con una mano es un poquito más difícil y plantarla aquí adentro meterla como unos una pulgada de perdida y sostenerla allí y luego cortar esta floración de la orange butterfly esta tiene muchos cambios demasiados cambios esta planta también es bonita nomás que ahorita notan su mejor floración este es el cambio que no el menos que me gusta pero igual si es bonita pero esta si tiene más de unos 6 cambios tiene esta al año y todo el año me está floreando lo que me gusta de esta y esta crece como chaparrita no crece mucho pero esta es la orange butterfly también muy bonita bueno bueno después voy a seguir aquí plantando esos que me faltan plantar y ahí estamos en contacto que tengan un hermoso día hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!